Hola a mis amigos y amigas de verplanos.com, bienvenidos todos. El día de hoy les traigo para compartir este nuevo plano de casa de un piso y dos habitaciones. Es un diseño simple, económico y pequeño. Vamos a ver más detalles de este plano de casa a continuación. Acompáñenme. Bien, el plano de casa de hoy tiene unas medidas en planta de 7 metros de frente por 11 metros de largo aproximadamente y en su interior tiene los siguientes espacios o ambientes que veremos en una vista en planta a continuación. El acceso principal de la casa cuenta con una terraza o porch de recepción que le entrega una vista llamativa a la fachada. Luego, al ingresar tenemos un ambiente abierto que tiene por un lado el espacio para la sala, luego para el comedor y posteriormente para la cocina. Esta última tiene una salida a un patio trasero que podría contener servicios, como por ejemplo un lavadero. La casa por el otro lado cuenta con los dormitorios, son dos en total y en medio los separa el cuarto de baño, el cual es uno solamente de uso compartido para todos los habitantes de la casa. ¿Qué le parece este plano de casa? Sinceramente espero que le haya gustado. Si usted desea tener el plano de esta vivienda, lo puede bajar en formato DWG y PDF totalmente gratis, siguiendo el enlace que voy a dejar más abajo en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Por ahora yo me despido, pero lo dejo con un recorrido por el interior de la casa. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!